¡Suscríbete al canal! Que tienen ahí pendiente, que ya dejen de estarse cuestionando, criticando, que nos amenacen, que arreglen sus cosas como vanidad y que debatan ellos y que vayan también al Ministerio Público. Hay uno a debatir, sino a declarar a la Procuraduría. Bueno, nosotros no vamos a confrontarnos. Hoy puse un Facebook en donde estoy señalando que le hago caso a mis asesores rusos de Tuzlachico, de Tepetitán, de todos los pueblos de México, que me piden que yo actúe con serenidad, que no me enojen. Además, están preocupados por mi salud, que no me atere, que no caiga en ninguna provocación, que siga haciendo propuestas. Lo más importante es dar respuesta a las necesidades que tiene la gente y que demos a conocer cómo vamos a sacar a México del atraso en que se encuentra. Lo que más preocupa a la gente es la inseguridad, la falta de trabajo, el que hay mucha corrupción. Me están preguntando cómo vamos a acabar con la corrupción. Entonces estoy explicando todo esto, estoy al mismo tiempo dando confianza en accionistas. Por ejemplo, aprovecho para decir que es muy probable que vamos a hacer las dos pistas del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía. Porque nos vamos a ahorrar 140 mil millones de pesos y porque no queremos que se cierre el actual aeropuerto. Entonces vamos a llevar acá esa transferencia. Vamos a utilizar en otras cosas los terrenos de escocos. Ya estamos trabajando con ese propósito porque vamos a ahorrar 140 mil millones. O sea, vamos a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto. Gastándonos, cuando mucho, 40 mil millones, no 250 mil millones. O sea, vamos a ahorrar muchísimo dinero.